¡Cristian Nodal se cambió los dientes por diamantes! Cristian Nodal no solo ha invertido parte de su fortuna en innumerables tatuajes realizados en estudios profesionales, pues también ha demostrado tener una afición por las joyas costosas, gusto que lo llevó a cometer lo que ahora califica como el error más grande de su vida. Durante una entrevista con Luz García para el podcast Noche de Luz, el intérprete de botella tras botella reveló que gastó una fuerte suma reemplazando su dentadura real con implantes de diamante, y ahora se arrepiente de su extravagante decisión. Yo creo que lo más estúpido e imbécil que he hecho... El intérprete reveló que todo este servicio le costó más de 800 mil debido a los diamantes, reiteró que se arrepiente muchísimo, porque fue una estupidez gastar tanto dinero cuando era más joven e inmaduro. Aunque no quiso entrar más en detalles, el compositor no dudó en mencionar que a lo largo de su corta vida ha tomado drásticas decisiones de las cuales se termina arrepintiendo. Me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. En fin, estas colores que están aquí. Como en el caso de su falsa dentadura, que además de costarle casi un millón de dólares lo llevó a perder sus dientes reales. Cuando Luz García le comentó que cómo pensó en hacerse, eso cuando ni siquiera son visibles a menos que se enseñen a propósito, Cristiano Dal comentó, ese es el ego, que no hay que hacerle caso. Expresó que las joyas es donde se gasta más de su fortuna y que ahora es cuando tiene más conciencia de la importancia de ser más responsable con el dinero, porque quiere retirarse algún día de la música, sobre todo después de lo difícil que la pasó cuando atacó la pandemia y tuvo que cancelar sus conciertos. Es ese ego malo, no hay que hacerle caso a eso. Si te gustó la nota, no olvides seguir a Monitor Oaxaca, darle like y activar la campanita de notificaciones.